Tras el rompimiento entre Christian Nodal y Casu, las versiones de una supuesta infidelidad por parte del mexicano tomaron fuerza, pues los internautas recordaron un misterioso tuit que la Argentina publicó días antes de anunciar su separación. El 15 de mayo, una semana previa a que los cantantes se dejaran, la rapera compartió en Next un mensaje en el que anticipaba que a pesar de lo difícil que estuviera una situación, ella saldría adelante. Lo que me falta de Linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto, se lee en la publicación, que aún sigue en redes y generó la reacción de sus fans, quienes le escribieron comentarios alentadores destacando lo hermosa así como talentosa que es, además de preguntar qué es lo que le había hecho Nodal. ¿De qué hablas? Si estás hermosa y de estúpida no tienes un pelo, Julieta. Dios, eres una diosa. Nodal, ¿qué hiciste? Escribieron. Asimismo, muchos de los seguidores de Casu le han pedido que regrese con nueva música, de la cual se retiró durante su embarazo y los primeros meses de vida de su hija Inti. Hasta el momento, los artistas no han salido a desmentir lo que se dice sobre las causas de su separación, en las cuales se mencionan a Belinda y hasta Ángel Aguilar, quien fue invitada recientemente por el cantante de Regional en uno de sus conciertos en Monterrey. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.